Final de fiesta en Nuetinger, con nombre de Caudillo, hijo de buen cantor, Facundo, Facundo Toro. ¡A escena, señores! ¡A escena, señores! Y que el amor, y que el amor nos acelere el corazón. Voy a llenar, voy a llenar de pasacalles la ciudad, que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol. Que siempre sale, que siempre sale aunque el día esté nublado, y que el amor nos va encendiendo de pasión y de ilusión. Un pasacalle dirá que es tuyo mi corazón, en cambio el otro dirá que quiero más que la flor. Los pasacalles serán disparos al corazón, luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. Voy a llenar, voy a llenar de pasacalles la ciudad. Que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol. Que siempre sale, que siempre sale aunque el día esté nublado, y que el amor nos va encendiendo de pasión y de ilusión. Un pasacalle dirá que es tuyo mi corazón, en cambio el otro dirá que quiero más que la flor. Los pasacalles serán disparos al corazón, luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. Vamos, todas las manos arriba. Un pasacalles serán disparos al corazón, luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor. En la consagración, la consagración masculina, por favor Facundo, si te acercás un poquito, porque vas a recibir el premio. En la consagración masculina, la voz masculina, consagración Cosquín 99. La plaqueta de la Comisión Municipal de Folclore, Alejandro Longo, Edgar Larrea. Y la estatuida de Saray, entregada por César Isela. Muchísimas gracias. Muy bien. Felicitaciones Facundo. Miguelito Goni aquí. Aquí el amigo Anchi, ¿no? Lo he conocido ayer. Y está tocando folclores junto a mí. Un enorme grande porque es un muchacho que se le nota en la mirada simplemente la humildad que tiene y las ganas de tocar y las ganas de hacer música. Y seguramente ustedes se deben sentir muy orgullosos de tener dos músicos como los que tienen. Yo me siento orgulloso de ellos porque lo siento desde hoy. A Miguelito Goni hace mucho, un hermano, y desde hoy a este compañero también. Así que estoy muy contento por él. Aquí. Estos dos muchachos. Los conozco también hace mucho tiempo en Cosquín. Unos amigazos estuvieron cantando. El dúo catamarqueño, quienes van a grabar conmigo también en el COFPA, que dentro de una semana y poquitos días empezamos a grabar junto a mi padre también. Él va a grabar su obra, la que hizo esta noche. Y yo presentar canciones nuevas como la que estoy presentando en estos momentos. Pido un fuerte aplauso para Pablito Acosta y para Mauricio, el dúo catamarqueño. Y ahora un aplauso muy, pero muy especial. Pibes Pintudo, soltero, sin apuro. Mi hermano, Carlos Toro, pido un fuerte aplauso para él. Bueno, el motivo de esta juntada justamente es que estamos recordando allá por los 90, cuando aparecimos una linda generación de músicos, de compañeros, de colegas. Yo me vine a vivir aquí a Córdoba y he tenido la suerte primero de conocer a estos dos compañeros que tengo aquí a mi lado. Horacio Bevilacqua, Elachi y Claudio Pacheco. El de Noettinger, el señor, de Anfunes. Y bueno, surgieron muchas ideas con ellos, musicales. Y bueno, Claudio me dice, mirá, conozco un par de músicos, de amigos. Se fue armando algo muy lindo, ¿no? Y justamente de ahí salen un primer disco de Facundo Toro, que hoy estamos celebrando 25 años, Hachi, ¿no? Justamente de esas dos canciones que, bueno, te voy a ceder a vos que lo digas. Que sos un poco el autor y el impulsor de esta idea de hacer esto, ¿no? Buenísimo. Bueno, sí, estamos cumpliendo 25 años con Pasacalle del Amor y con Luna del Tartagal, que fueron un éxito tremendo. Inesperado, digamos, porque la verdad que no esperábamos que tuviese esa repercusión. Y bueno, como contó Facu, se fue dando a través de Claudio, a través de Miguel Goñi y Noettinger, que fue un poco el pueblo que nos unió junto con Facundo. Así que, bueno, y de ahí vinimos a Córdoba a grabar este primer disco, que fue increíble para nosotros. Y está bien bueno que cuentes Pasacalle del Amor, que ingresa último en el disco, ¿no? Sí, ingresa último porque yo tenía esa cosa. Ustedes saben que a la gente le cuentan, a mí no me gustaba el tema realmente. Y bueno, estábamos con el Hachi y fue armado así muy, fue momentáneo todo, con Claudio también. Cada uno tiraba una idea y yo digo, che, ¿vos te parece que grabamos Pasacalle? Y aparece el gran Daniel Toro diciendo, háganme caso muchachos, graben ese tema que le va a ir bien. Y la verdad que nos fue muy bien con el tema. Ahí en esa época estaba también Canano Sánchez, que ya no estaba con nosotros. Bueno, hemos conocido músicos maravillosos, Jorjito Machuca, que tienen que ver con toda esta historia, ¿no? También el Pichi Pereira ha sido parte de esos comienzos, ¿no? De uno. Y bueno, Claudio, contá un poquito vos también qué recuerdos tenés de todo eso. Luna de Tartagal, tu bajo sonaba en todos los boliches, ¿te acuerdas? Y eso fue lo nuevo para el folclore, ¿no? De que ibas al boliche y escuchabas tan, can, tan, tan. Pero eso digo siempre que las canciones que tienen esa buena vibra y esa energía, ¿no? Porque realmente la alegría que teníamos cuando nos juntamos y esa época con todas las ganas de hacer música y de compartir, creo que es una de las cosas que impulsan a que las canciones la gente las tome iguales. Así que hoy siento la misma sensación que 25 años después. Pero nos vemos todos iguales. La verdad que 25 años después, hoy, aquí nos encontramos nuevamente para lo que alguna vez nos juntamos a grabar, que ha sido un sueño inmenso en ese momento para nosotros. Y bueno, nos hemos reencontrado nuevamente así con las mismas ganas. Yo me escuchaba, escucho a Lachi el disco cuando graba. Vos igual y yo hasta parece que tuviera 20 años menos mi voz acá en esto que hicimos. Y bueno, nada más y nada menos que recordar esto y saber sobre todas las cosas que somos un grupo de amigos, que a través del tiempo pasaron muchas, como dicen, pasó mucha agua bajo el puente. Pero seguimos los buenos amigos unidos compartiendo la música. Así que bueno, agradecerle a Diego Pietri, nuestro hermano, que aparece después en nuestra vida, en mi vida personalmente. Y hasta el día de hoy tenemos este estudio, el piano, que hemos hecho paso a paso con vos, Diego, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, sí, yo me incorporé tarde, pero seguro. Así que hermoso, hermoso, encantado de compartir esto con ustedes, chicos. La verdad, una maravilla. Bueno, Diego, gracias. Gracias. Y también es parte también, o sea, acá los tres que estamos aquí, en el medio, aquí en mi izquierda y a mi derecha, grabamos originalmente esto, ¿no? Junto con Pichi Pereira también, que está por ahí atrás, el amigo. Está de vecino. Está de vecino, la vuelta al caso. Pero bueno, Diego, va a ser parte también de esta grabación, innovando, andando algunos soneditos, luego mantenemos igual la esencia del tema. Y Sebastián Rubiolo, un tremendo guitarrista, la primera guitarra de los nombradores, el álbum de Nacho y Daniel, de los guaraníes, de Facundo Toro, también acompañado muchas veces. Y tiene esta responsabilidad también, y con la mejor onda, de grabar lo que hizo Canano Sánchez, que fue realmente el guitarrista de todas esas dos canciones éxitos. Así que, Seba, decimos tu impresión de estar aquí. Te agradecemos que seas parte de esta... La verdad es que, muy agradecido por la convocatoria, de que me llamen para hacer esta grabación, así que, muy feliz de participar, sobre todo, en su historia. Así que, muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, gracias, lo hacemos así de cortito. Gracias por todo. Axel... Espero que les guste. Gracias por filmar todo esto. Y esto es un pedacito de la historia de Facundo Toro. Gracias a estos locos lindos que, bueno, desde un camión se estamos juntos y vamos a seguir haciendo cosas juntos. Gracias, señor. Vamos. Dibujaré tu corazón El más estilo del amor Podremos juntos lo llegar El juego de la seducción Y conseguir en el final Un simple título a los dos Para ejercer su profección En el país del grabador ¡Gracias! 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 Canta tus ojos Verdes de mirar dormido Que guardas en tu cielo morena Morena, morena Cuando tú caminas Armonía de celos Tiene en tu cintura Por eso yo te canto, morena Morena, morena No esperas, o frío Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces, mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto maduro Sabroso mango De mi Argentina Sol tropical Fruto maduro Sabroso mango De mi Argentina Sol tropical Armonía de celos Armonía de celos Tiene en tu cintura Por eso yo te canto, morena Morena, morena La esperanza mía Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces, mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto maduro Sabroso mango De mi Argentina Sol tropical Fruto maduro Sabroso mango De mi Argentina Sol tropical De mi Argentina Sol tropical De mi Argentina Sol tropical Bueno, de las anécdotas graciosas Que tenemos en este tema De estas canciones Bueno, yo tengo una que Que, bueno, estábamos grabando Y, bueno, grabamos el pasacalle Dale, lo hacemos Sí, lo hagamos Dale ¿Y qué hacemos? Y nos quedaba media hora de estudio Nomás Y le decía Hagamos Tacatatatá Tom, pum Las versiones que joda Es uno de los temas más escuchados Increíble, increíble Como se dio así Tan rápido Esa introducción Y lo mismo sucedió En Ratinger Cuando nos conocimos Que ensayábamos Los ritmos Y yo no sabía Absolutamente nada De folclore Y Facundo me decía con la boca Pégale acá A tu pa Que soy yo Pá Me parezco un poquito Voy a intentar sacar algo Y después vamos viendo Bueno Y así fue Como vinimos de acuerdo Y ensayamos un montón de horas Para poder grabar Ese primer disco Otra de las grandes Alredo También Cuando iba tu batería Arriba El falcon ese De mi querido amigo Pablito Acosta Y lo pechábamos al auto Para llegar a los festivales Y vos tenías Y esto Esto te ha hecho entre amigos Porque es lo que Hablaba de la De la buena onda Y la vibra de las canciones Que me acuerdo que Me habían llevado Como 4 o 5 bajos Y yo caí con el bajo De un De mi amigo Gustavo Nazar Uno blanquito Que estaba medio despintado No le tenían mucha fe Pero cuando Estaba re pichicateado El bajo Tenía unas pastillas De México Así que Fue impresionante Golazo La verdad que sí La verdad que sí Bueno Lo vemos en la música Nos encontramos siempre En la música Y por supuesto Como dije recién Con este grupo Maravilloso De seres humanos Y de grandes Y excelentes Profesionales Y músicos Hoy poblaré Hoy poblaré De pasacalles La ciudad Quiero escribir Quiero escribir Cuanto te quiero Vida mía Para que sepan Que tú me quieres Que te quiero Y nos queremos Y que el amor Y que el amor Nos acelere el corazón Voy a llenar Voy a llenar De pasacalles La ciudad Que todo el mundo Sepa que adoro Y que mi amor Es como el sol Que siempre sale Que siempre sale Aunque el día Este nublado Y que el amor Nos va encendiendo De pasión Y de ilusión Un pasacalle Dirá Que es tuyo Mi corazón En cambio El otro dirá Te quiero más Que a la flor Los pasacalles Serán Disparos Hoy